Música Hoyo 7, par 5 de 402 metros La calle en ligera subida está protegida por dos bánkers a la derecha y uno a la izquierda El green en alto y con dos plataformas está bordeado por dos grandes obstáculos de arena Música Hoyo 8, par 4, 360 metros del tídeo amarilla Primer golpe nos encontramos que solo con una dificultad a la derecha un banque Segundo golpe, tenemos dos banques y un green muy duro Música El hoyo 9 es un par 3 de 154 metros cuesta arriba El green alargado y muy rápido está protegido por un bánker a la derecha Lo que más me gusta de este campo es la variedad Siempre tienes hoyos difíciles, tienes hoyos de recuperación que te permiten A no ser que tengas un día muy malo, muy malo Mantener el recorrido hasta el final con opciones de poder salvar la vuelta Música Hoyo 10, par 4 de 304 metros Tiene un doble a la derecha y árboles que defienden ambos lados de la calle Tres bánkers protegen frontalmente a un green grande y con caída Este campo ofrece a un amateur un continuo desafío en cada hoyo que juegan Porque a excepción a lo mejor del hoyo 3 que es un par 3 corto Los demás hoyos son complicados El hoyo 11 es un par 4 de 325 metros Tiene un ligero doble y agua a la derecha Por el lado izquierdo un bánker estrecha a la calle Lo que dificulta el golpe de salida El green, amplio y no muy complicado Está defendido por dos obstáculos de arena Música Hoyo 12, par 4, 392 metros Este es el hoyo más difícil del campo De primer golpe Pegamos el golpe un poquito cuesta arriba Y donde viene a caer la bola siempre está mojado Y además tenemos el golpe cuesta abajo Segundo golpe El green es estrecho y un poquito largo Rodeado de dos bancos El green es normal, no muy difícil Música En Huelva también podremos disfrutar del campo de golf Más antiguo de la península ibérica Y cuna del golf en España Fueron los ingleses que trabajaban en la mina de Río Tinto Los primeros que practicaron este deporte en nuestro país A finales del siglo XIX En 1914 los británicos bautizaron este club Con el nombre de North Cloud Golf Club Hoy conocido como el club de golf Cortatalaya Un recorrido semirústico de nueve hoyos En medio de un espectacular paisaje minero Pero sin duda La mayor peculiaridad de este campo Son sus calles de tierra Que requieren del uso de alfombrillas para el juego Un lugar emblemático Donde el paisaje, la naturaleza Y casi un siglo de historia Están perfectamente fusionados Gracias por ver el video Gracias por ver el video